Miren, se queda en prisión, ya lo adelantábamos, el presunto feminicida, este otro caso de Paola Andrea, que ya fue vinculado a proceso, pero escuche qué fue lo que le dijo el juez durante su audiencia, y ahorita platicamos. A pesar de que usted está detenido, usted tiene una bendición, respira, la joven Paola. Este fue el argumento con el que fue vinculado a proceso Sergio Daniel N. por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravados presuntamente cometidos contra Paola Andrea Bañuelos Flores el pasado 8 de julio. Ella abordó el vehículo de Sergio Daniel tras salir de un bar en Mexicali, Baja California. Además de ser privada de su libertad, Paola fue despojada de su celular, abusada sexualmente, agredida a golpes y estrangulada. Su cuerpo fue abandonado en un terreno ejidal en Mexicali. El desprecio al respecto a la vida, al respecto a la mujer, a mí me quedará una claridad que hay un acto de superioridad, y por lo tanto ese caos de indefensión en la víctima. Se agrava esto de que el feminicidio corteca el mundo de los abogados es asegurar que nadie la pueda ayudar y que nadie la pueda defender. La Fiscalía hizo una revelación que sorprendió a todos. Una testigo protegida declaró que el 8 de julio, apenas una hora antes de que Paola Andrea pidiera el servicio por aplicación, ella abordó el taxi de Sergio Daniel N. Camino a su casa, él le hizo preguntas incómodas, la acosó e incluso, al llegar a su destino, la quería obligar a salir con él y la sujetó del brazo. Ella forcejeó y logró correr a su domicilio. Luego, él le mandó mensajes hostigantes. Casi enseguida, el conductor aceptó el viaje que solicitó Paola Andrea y nadie más la volvió a ver. La madre del presunto feminicida dijo que entregaron a su hijo para que respondiera ante la justicia. Mi hijo que yo haya escuchado, él nunca ha dicho que es inocente o es culpable. Todo eso, la ley, es la que va a decidir. Durante la audiencia, Sergio Daniel, quien fue trasladado de Sonora a Mexicali el viernes pasado, no mostró expresión alguna y con la vista en alto, guardó silencio. Al salir, su padre argumentó que no hay claridad en la investigación. Si la mató, como ellos dicen, en una parte que duró como una hora debe ver evidencia, porque dicen que fue golpeada, que tuvo, no sé si cortada, en el carro debe ver evidencia de sangre o algo de la muchacha. La autoridad tendrá un plazo de seis meses para el cierre de la investigación. La familia de Paola Andrea estuvo ausente durante esta audiencia, pues al mismo tiempo le daban el último adiós en una ceremonia privada. Para Imagen con Información, de Maite López. ¿Cómo es que trabajan estas plataformas? ¿Cómo deciden quién sí es apto para conducir un vehículo de ellos y quién no? Hay algunas pruebas, como las que les hacen, por ejemplo, a los policías se me ocurre de control y confianza, pues deberían, ¿no? Porque no es el único caso, ¿eh? Y, ojo, dejar muy en claro aquí la única víctima fue ella, fue Paola. Porque empiezan a decir, pero ¿por qué se fue de fiesta sola? ¿Pero por qué iba vestida de tal o cual manera? ¿Por qué abordó una unidad de transporte de estas? No, señoras y señores, el culpable o el presunto culpable hasta este momento está ahí. Vamos a esperar a ver qué dice la autoridad. No podemos violar la presunción de inocencia y sobre todo porque él no se ha declarado como tal, como culpable. Pero bueno, las autoridades ya tendrían que tomar cartas en el asunto porque nos siguen matando, nos siguen asesinando. Diez de nosotras han muerto en lo que va del año diariamente. Diez mujeres son asesinadas aquí en México. No, 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 no